Sonjo Inca Y esa es la entrada de mi hermosa Jija Desde la primera capital del Perú, Jauja Tierra hermosa Desde San Juan del Rio Ancho, Huáscar Sonjo Inca, Perú Bailando en los meses de mayo Para mi Santísima Cruz En los barrios de Luzca Barranco Miraflores Saúl Saltambo Así bailan los semilleros del Perú Estrenosísimas, hija Y este es el saludo respetado al público ¡A la siena lejos! ¡Fácil! 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 Barrio Alto, Barrio Bajo Barrio Alto, Barrio Alto, Barrio Alto, Barrio Alto Barrio Alto, Barrio Alto, Barrio Alto Barrio Alto, Barrio Alto, Barrio Alto, Barrio Alto Barrio Alto, 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 Barrio Alto El señor Pateo Fronquino Odelegancia con prosa El señor Pateo Fronquino El señor Pateo Fronquino El señor Pateo Fronquino Ese señor Pateo Fronquino ¡Gracias! ¡Los! ¡Vamos para la segunda! ¡Un sentimiento! ¡Y dicen! ¡Es solo corazón, troco, Rita! ¡A la Santísima Cruz! ¡Hay caminos de mi vida! ¡Es de mi cena, Son Joaquita! ¡Se prepara, Son Josillas! ¡Vinos a la vida! ¡Vinos a la muerte! ¡Sí o no! ¡Nuestro orgullo hecha! ¡Con sentimiento caudino! ¡Es! 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 Ese es el saludo a la Santísima Cruz, la colocación para el próximo año. ¡Necesitamos! ¡Invitamos! ¡A todo el pueblo de Lima! ¡iedad Arjauja! ¡Rescatar estas hermosas danzas! ¡Es! ¡Es! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen los aplausos por favor para Sonjo Inca! ¡Es el mejor regalo que ellos se pueden llevar! ¡Fuerte las palmas!